Bueno, pues nada, vamos a elegir qué ropa te pones para la cena de hoy. Vale. Niños Poyer, bienvenidos a un nuevo vídeo. Nos encontramos en la estación de Segur de Calafei, esperando a la actriz de hoy, que está su tren aquí ya. Así que vamos a recibirla y ya está aquí. ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Sí. ¿El puño? Sí. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos ya. ¿El viaje bien? Sí, cansado, pero bien. Ya sabes, hoy te quedas a dormir y mañana a grabar un poco. Sí, perfecto. Me parece guay. ¿Estás preparada para todo? Sí, con muchas ganas. Nerviosa y con muchas ganas. Te veo bien abrigada, ¿eh? Sí, es que es un frío. Hace frío. Hace frío, sí. Bueno, pues nada, vamos para allá, para casa. Que mañana tenemos que madrugar para empujar y hay que descansar. Así que nada, Niospoir, os dejo y nos vemos mañana. Adiós. Buenos días. Buenos días. Andate ya, no. Tengo unas horas aquí. No. Tengo que grabar. Buenas tardes. Pues ya estaríamos rey para los huevos. Pues nada, ahora vamos a hacer la comida. A ver qué hacemos. A ver qué vamos. Si no quemamos la cocina. Buah, con poco. ¿Qué te apetece? Indumíame. Las alitas hacemos. Venga, hacemos alitas, patatas, por ejemplo. Uy, venga. ¿Pizza? Unas hamburguesas. Todo, venga. Esto es un poco menos, ¿no? Sí, un poco menos. Pues ya está. ¿Y qué tal? Pues bien. ¿Nerviosa? Sí, pero con ganas. Guay, guay. Bueno, hoy es fácil. Otras son más complicadas, pero bueno. Lo debéis, fácilmente. ¿Qué es algo de ver? Por otro lado, ¿vale? Bueno, niños, pollo, por finad. Aquí tenemos el menú de hoy, una pizza de atún y bacon, y esta hace una arcadona típicas, carne y pescado, alitas de pollo adobadas, cuatro hamburguesas, una la hemos tenido que hacer con pan bimbo porque no había bastones, y aquí tenemos las patatas, cortadas de mano, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a elegir qué ropa te pones para la cena de hoy. Hoy hay un conjuntito blanco. Está chulo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, está guapo. Sí, con los latidos, ¿viste? Este es así, parecida a la forma. Y el negro también. Ah, como de cuero. Sí. Todo de blanco y negro. Me gusta mucho el blanco y negro. Vale, pues si quieres que de probando cosillas y así podemos ver mejor. Vale. Pues sí, es una buena opción. Hombre, así como vas, está bien. Pero como también tenemos que grabar para mojos, que niños, pollo, tenemos que grabar más escenas, nos la podemos reservar, que es así bastante el estilo que les gusta. Vale, genial. Ah, guay, guay. Y con cartetines, ¿esos, no? Sí, por ejemplo, con estos. Vale, y de camiseta a otra, supongo, ¿no? Sí, claro, con esta básica blanca. Sí, sí, mola el rollo, mola el rollo. ¿Ves las zapatillas? Pues así, sin la esterilla ni nada. Vale. Así que nada, vamos a hacer siéntate. ¿Ya queda poco para la escena? Sí. Vamos a hacerte una pequeña entrevistilla para ver qué tal te sientes y todo eso. Preséntate primero a los niños, pollo. Hola, muy buenas. Me llamo Bella Rico y, bueno, tengo 23 años. Jovencilla, ¿de dónde eres? De León, de Castilla y León. ¿Qué tal? ¿Estás nerviosa? La verdad que sí, pero bueno, tengo muchas ganas. ¿Sí? Espero que os guste y, bueno, espero hacerlo muy bien. Guay, guay, cuéntanos un poquillo sobre ti. Pues bueno... Sobre cómo, por ejemplo, decidiste iniciarte en el Nopo. Pues bueno, estoy hablando con un amigo mío que es de León que se llama David David el Moreno. Lo conozco. Si es que trabajamos juntos en Fakings, cuando empecé yo en el Nopo, él ya llevaba ahí tiempo y tal y allí nos conocimos. Sí, y bueno, le dije que yo quería trabajar contigo y que me gustó cantar en el mundo. Así que nos pasó fotos y tal y, claro, pues, la cogimos, la fichamos. ¿Eres heterosexual, bisexual? Bisexual. ¿Bisexual? Sí. ¿Te gustan más los chicos o las chicas? Los chicos, pero las chicas también me gustan. Ya has probado, ¿no? Sí, claro. ¿Y has estado de novia con alguna chica? No, de novia a novia no. Tenía ahí mis rolletes. ¿Y de qué trabajabas antes o has trabajado en algo? Sí, yo era, bueno, he trabajado en varias cosas, pero era peluquera. Peluquera y esteticía, maquilladora. Hombre, ya hemos visto que te has movido muy bien. Muchas gracias. ¿Y con cuánto sería el número de personas máxima con las que te gustaría estar? Ah, pues, no sé. Estaría bien con cinco chicos, pero bueno, que tampoco, poco a poco igual, pues, más ni más más. Hombre, ahora que estás en el no-board, todo puede ser. Exacto, por eso. A cumplir fantasías. ¿Has cumplido ahí alguna fantasía? Sí, claro, hombre. Hacerlo en la calle, en sitios públicos, en el spa. ¿Allí por León? Sí, en la piscina. ¿Y alguna fantasía que no hayas hecho y quieras cumplir? Una orgía, una orgía buena, sí. O sea, con más de cuatro, ¿no? Claro, más gente, más divertida, así, una party... ¿20, por ejemplo? Oye, pues, estaría divertido, 20 personas ahí, lo veo, lo veo. ¿Y cómo es tu prototipo de hombre y de mujer perfectos, así, para sexo? Pues, no sé, con grandes nepes. Y, bueno, me gustan morenos, me gustan rubios, me gusta un poco de todo. Y las chicas, pues, me van rubias morenas con el pelo rosa, rojo. Eh, bueno, pues nada, vamos a empezar. Perfecto. ¿Ya estás preparada? ¿Todo bien? Sí, estoy preparada. ¿Al fin? Yo sobrepreparada. Vale, pues nada, niños, pues, vamos a empezar a empujar un poco y ahora os contamos a ver qué tal ha ido. Espero que os guste, chicos. ¡Vamos, p***, vaga, a trabajar! ¡Venga! Que no vienes aquí a tocarte el f***. Bueno, sí. ¿Te has echado bien así este día mientras me he duchado? Sí. Muy bien, muy bien. Hasta hace un ratito he estado dormida. Que he estado cagando también. Pues nada, ya está aquí todo esto listo y todo. Mira, los ponillos. He dejado ahí descansado como buen producto. Ahora nos ponemos manos a la obra. ¿Eh? Que ahora nos ponemos manos a la obra. Ah, sí, sí, sí. Hacemos un buen final feliz. Hola, Bella. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y qué haces aquí? ¿Cómo es que has decidido iniciarte en el NOPOR? Pues porque tenía muchas ganas de hace mucho tiempo. Y bueno, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Con cuántos hombres has estado? No sé, no me acuerdo. ¿Y qué? ¿Cómo te gustan? Morenos, rubios, altos, no hay igual. Que estén fuertes, para que tengan una buena... ¿Y qué? ¿Te quieres dedicar a esto de manera profesional? Claro, sí, sí me gustaría hacerlo de manera profesional. ¿Y qué es tan nerviosa de hacer tu casting NOPOR oficial? Pues sí, estoy nerviosa pero tengo muchas ganas. Creo que me va a gustar mucho. ¿Ah, sí? Bueno, guay. Pues nada, ¿para qué vamos a esperar más, no? Bienvenidos al casting NOPOR oficial de Bella Rico. Bueno, niños, spoiler, pues ya hemos terminado. ¿Ha estado muy bien? Sí, la verdad que sí. Vamos a darle... Es la primera vez, me gusta, ¿eh? Vamos a darle una matrícula a honor. ¡Oh, muchas gracias! Que se lo ha currado. De nada. Todavía has limpido bien, ¿no? Sí, pero claro. Me he tirado con la toalla. Bueno, pues la verdad es que ha estado muy bien. Me he pasado de p*** madre. Mira qué pelo, ¿sí? Ya te digo, tenemos unos pelos. Ya he trabajado un duro. Ya ves, es que me lo tengo que cortar otra vez. Los nervios al final han desaparecido, ¿no? Sí, han desaparecido y muy bien. Me ha prestado un montón. Me he sentido en mi salsa. Sí. Sí, así que muy, muy contenta. Un gusto trabajar con Jordi. Igualmente, muchas gracias. Y nada, sí, ha estado muy bien. La verdad es que ha sido como estar en casa. Como estamos aquí sin personas y tal, pues es más íntimo. Sí, para mi primera vez, pues mejor. Más tranquilito, pero muy guay. ¿Qué crees que van a decir en León cuando vean el vídeo? Yo creo que les va a gustar, yo creo que les va a gustar, sí. Hombre, claro, ya cuando te vean por la calle, pues será otro rollo, ¿no? Hombre, me imagino. Ahora, si antes follabas mucho, pues ahora follabas mucho más. Por supuesto. Pues nada, me alegro de que te lo hayas pasado bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y nada, niños poller, pues si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que os lleguen bien las notificaciones y todas esas mierdas. Y recuerda, vi niña poller. Niña poller. Ahí. No pichacortes. No pichacortes. No, no. No pichacortes. Adiós, amigos. Chao. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvidéis seguirme a mí. Eso, eso. Seguidla. A Bellarico World. Adiós, amigos. Nos vemos en el otro canal. Adiós, amigos.